Bueno, lo que están viendo aquí son locomotoras 0 km, traídas de la República Popular de China. Bueno, estas locomotoras que son especialmente para la carga, no pueden ser usadas para el tren de pasajero, como es, son traídas desde la base operativa de descarga de la empresa Trenes Argentinos, desde Alianza, digamos, Santos Lugares, que es la ciudad. Son traídas como simple vehículo, sin traer marcha, digamos, llevadas hasta Junín. Y de ahí, bueno, van a ser abastecidas, van a ser probadas, y una vez que sean abastecidas y probadas, ya pueden salir a la carrera para, bueno, a usar para lo que fueron hechas, para el transporte de carga. ¿Cuántas son? En total, en lo que es la línea San Martín, si mal no recuerdo, son cerca de 60 locomotoras 0 km que fueron compradas. Compraron en total 120, pero se repartieron entre la línea Belgrano y la línea San Martín. Y algunas, si no me equivoco, para la línea Urquiza. O sea, algunas para carga y otras no. No, no, todas para carga, todas para carga. Lo que ya fue pasajero, ya fueron compradas, y hasta el momento no se sabe si van a seguir comprando, pero lo que es carga, es lo que ves acá, ya fueron compradas y todo. ¿Y las antiguas locomotoras quedarán sin usar o se podrán restaurar, no se sabe eso? Bueno, las antiguas locomotoras, por ejemplo, en este caso, las estamos usando en este momento. Esta formación están siendo tiradas por locomotoras antiguas. Según lo que tengo entendido, lo que quiere hacer la empresa es repararlas, repararlas y seguir usándolas. Total, tienen vida útil, son buenas locomotoras. ¿Tienen una marca, un número, cómo se identifican? Las locomotoras, cada una tiene su patente, digamos, que esta sería la 9444, seguida por la 9442. Y la marca, es las siglas, porque es una marca, no la conozco muy bien, pero sé que es C, o por lo menos ahí dice C-R-R-C. Por lo menos esas son las siglas de la fábrica cual la fabrica, exactamente. Y el modelo te diría, pero en este momento no lo recuerdo muy bien, son siglas también. Sí.